Ya estrenamos una rola y nos vamos con una más Y vamos a gozarlo de esta manera Otra rola que mandaron a remasterizarle a la banda como le gusta Y de esta manera se lo voy a dedicar Vamos a darle el sabor, mira que hermosa rola Y comienza con el chiquiché que a usted le gusta Comienza con ese ritmo que a toda la banda Que siempre nos sigue Le gusta disfrutar el ritmo de este sonido, mire Que comience la cumbia allá, mire Bailamos para mi hermano un sonido cis Este temita va dedicado para saludar al lente más cachondo Oye Juanito, escucha eso pa' mi Sal, 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 sal Suéltalo baby Y llegó el sabor Chaca, 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 chaca Suéltalo Y nuevamente Suéltalo Estapa majorjecito Suéltalo Oye, oye Vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor Otra cumbia más Que nace en esta cabina Dicen los estudiantes del éxito, que por siempre vamos a reinar Los reyes del maldito imperio Van a espesar panzonra, yud y castillo Príncipe de Kipi Spooky, Barquitos, Blanquia, Rixa, Juanito Hervé, tu lleve a JG Dream en sonrisa cerco Sombra, ayúdense Es de Capulina en tres producciones Dream, Sería, Spooky, Chuy Es de Miki, Chapo Máñez, Asi, J Y los que pactaron Llegó el pinche Miki, papá Mano especial para Kelly Castillo O nos acompaña Dream TV Quiero bailar cerca de Medellín, Chucho, Spooky, Dupi, Ballena, Guida, Bro Satanita, la bella como siempre contigo Corquitos, rumen a bañar Para las Sombras y el famoso Nico La cerca de San Montaña Chaca, 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 chaca Todos mexicanos como siempre Blue Green Barrio, nuestro condado Nuestro yo está teniendo hecho de la mera organización Chingona y gataño, Sol Raja Terco 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 Príncipe de Sombra y U.S.A.S.L.A.Y.J. Slim, Emilio, Bravo, Chuy SJ, Genuero, Slim y Silver King Magic, Genuero, S.L.A.S.L.A.S.M. Ese más grande, Rince, Carnitos, Andrés, Producción Capulín, Marquitos, Spooky, Dreamers Ese hoz y la mulleca fueron hechas Cecilia Luna, Kitsch y machata Sonic, Mises María Y los que pasaron lo dices El famoso Terco Kar Brooklyn Bar, Estrellas del Éxito Que quiero bailar tomando el gordo lobo Así bailamos la cumbia en Yemayá Dicen de acá, no sigo así, no sigo así, no llegamos a apoyar Yemayá Más chicos de las caminas ya estamos contigo Hay cumbia en Yemayá A ver la seguridad Hay cumbia en Yemayá Dale al sabor Dale al sabor Llegó la mera mera inquieta Cecilia Luna Los dos especiales como siempre para mi con Sol Rack Yo di Caseño, Príncipe, Libby, Varguitos, Leñarista Y los que faltan Estrelló Esta grosita Cumbia en Yemayá Que quiero bailar cerca del amor Dice pensando en la vida como siempre no nos dejamos caer Ya llegó La maldita VIP Hoy ha presentado como siempre otra vez Pacheco entre TV Ya sin flora, ya no hice tren o pirata Este salvaje se van a ariana esperada Marillona, China, Mando Grisel Oye siempre contigo Jorjito, rumba Checo en Yemayá Checo en Yemayá Ajá Ajá Dice, entre rusos y cabina llegamos a apoyar a Chigón En las cabinas o para siempre Jorjito, rumba Llegó la maldita VIP Y así flora el secuestro externo Para Griselco reza atrás del famoso mando Mirata el salvaje rayo la hace Ya Para la amiga Yatriz entero Pacheco en Yemayá Puro VIP Quiero bailar Puro VIP Puro VIP Biedrucli Barrio Yuzanguero Cris Rami Sojito Siker Chacal Yossi Cuadrado Cartuchito Buki Anthony Penuche Ese Mike La banda del San Lucas Sanzala Contigo Esta es la nueva rumba manía Ajá Toda la banda del Zacatecos De Ascala Titanes de la Salsa Jorge Rumba Ciudad en México Jorge Rumba La audición perfecta Sonido Nueva Rumba Bueno, pues son, somos contentos de saludar A la gente linda que bueno, pues son, nos acompaña Gracias por todos los saludos